Buenas, bueno, esta es una afirmación más para el curso de teoría antropológica, curso común para las tres orientaciones de la licenciatura en ciencias antropológicas del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Estamos en el año 2020, año de coronavirus, y bueno, en esta afirmación quería comenzar a hacer algunas referencias a la Escuela Sociológica Francesa, la denominada Escuela Sociológica Francesa, y tratar de comentarles por qué algunos de los trabajos de los integrantes, digamos, de la generación de latinoamericanos que fuimos a estudiar a finales de los 90 del siglo XX en el Brasil, tienen en alguno de esos espacios, digamos, una impronta de esa escuela, y bueno, esos trabajos, esos artículos, esos libros se los voy a mandar por correo o por WhatsApp, y contarles un poco entonces la historia, que no es solamente una historia de la antropología latinoamericana, sino que es una historia de producción de conocimiento, digamos, la escuela sociológica francesa, particularmente la matriz urqueniana, que es común a la antropología y la sociología, el impacto del pensamiento de Marcel Mons, que por una cuestión de división social de trabajo es muy poco conocido en muchas sociologías latinoamericanas, y los diferentes trabajos de discípulos de Mons, como Mons, por ejemplo, tuvieron un impacto muy importante en la antropología brasileña, en grandes obras, por ejemplo, no sé, el trabajo de Roberto da Mata, vos se sabe con quién está hablando, usted sabe con quién está hablando, que es un estudio de la identidad brasileña, perdón, maravilloso, que tiene una fuerte impronta dumontiana, mociana, es decir, una antropología que va a tener esa influencia de la escuela sociológica francesa, a partir de que muchos de los investigadores, muchos de mis profesores estudiaron en Francia, otros fueron influenciados de diferentes maneras, entonces hay grandes obras de finales de los 80 y 90 que tienen mucha influencia de la escuela sociológica francesa, y también, y para mí fue un impacto muy importante, el, digamos, el pensamiento de Claude Lévi-Strauss, que justamente vivió, cuando lo veamos, voy a hablar más en profundidad, de, de, del estructuralismo, aunque voy a hacer alguna referencia, porque el vínculo, digamos, en oposición y complementaridad con la escuela sociológica francesa, es evidente, bueno, y como decía Lévi-Strauss, justamente porque Lévi-Strauss vivió años en el Brasil, sí, a través de esas misiones culturales que hacía Francia en los 30 en el Brasil, y, bueno, fue uno de los fundadores de la antropología brasileña, de hecho, este, bueno, Vivero de Castro, es un antropólogo muy importante brasileño, tiene una gran influencia del pensamiento de Lévi-Strauss, de hecho, en el pensamiento salvaje de los pocos antropólogos latinoamericanos que él cita, y, bueno, en esta salida de Leciana, interesante, el perspectivismo de Vivero de Castro, se notan esas matrices, digamos, culturales, académicas, y esa relación Brasil-Francia es notoria, y, bueno, y por eso, digamos, la cantidad de elementos que, y el buen manejo, y, digamos, la síntesis, superaciones que ha llevado a cabo su pensamiento. Y, bueno, yo les voy a mandar los artículos que para mí fueron muy importantes, que hice hace unos 20 años atrás, y libros, y, bueno, y para la antropología del momento también lo fueron, y todavía siguen citados, así que alguna validez tienen, porque la escuela sociológica francesa tiene algo para aportarnos hasta el día de hoy. Esto es importante, porque, como les decía, este no es un curso de historia de la antropología, o historia de las ciencias sociales, que es interesante, y que alguien tendría que darlo algún día. Cuando hablamos de un curso de teoría, estamos hablando de, digamos, ejes que a ustedes les pueden ser utilidad para sus investigaciones, para sus visiones del mundo, para sus perspectivas, ¿sí? Es decir, no es, en mi manera de ver la teoría, no es dar un conjunto de autores por darlo, sino una erudición, digamos, sin sentido, sino que son conceptos que se van desarrollando, que evidentemente tienen utilidad para nuestras investigaciones, y por eso les decía la humildad, la humildad porque son formas de pensamiento muy complejo, que uno no puede quedar sin los titulares de los artículos, y de los libros o de los manuales que hablan sobre, ¿sí? Por eso también requiere de humildad, ¿sí? Por ejemplo, todos los que veníamos de una perspectiva marxista latinoamericana, pero muy influenciados por los marxismos europeos, nos costó mucho, inclusive muchas críticas que yo tengo a esta escuela vienen desde ese lugar hasta el día de hoy, pero también hay que reconocer que evidentemente es una corriente de pensamiento que ha aportado tópicos al campo de la antropología, de la sociología y las ciencias sociales muy importantes, de alguna forma uno podría decir que esta escuela logra su transformación radical y una síntesis muy particular y yo diría definitiva y final en el sentido que como concepción sociocéntrica de la sociedad y la cultura estamos en una visión antropocéntrica todavía que dio su máxima cristalización en el pensamiento de Perrugdea y bueno, y ya después de eso, sí, evidentemente que quedan elementos, pero, a ver, esos elementos tienen que ser tramizados desde una crítica al antropocentrismo, desde una crítica a formas de pensamiento universalista que están presentes en la escuela sociológica francesa en el pensamiento de Lévi-Strauss y claramente en el pensamiento de Pierre Bourdieu, es decir, una de las características del pensamiento occidental es tratar de traducir el resto de los pensamientos del mundo y los modelos universalistas o las perspectivas universalistas o las visiones universalistas cargan con esa, digamos, impronta colonialista inevitablemente. Bueno, pero es otra época y yendo a esa época, obviamente hay muchos representantes de esta escuela que, bueno, tiene su producción entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX de manera más vehemente, es una corriente muy disminuida en sus integrantes por efecto de la Primera Guerra Mundial y las persecuciones de la Segunda. Albach, por ejemplo, los que estudiamos en memoria, mueren en un campo de concentración porque era judío, Marcel Mauss se salva, pero queda prácticamente aislado, muchos mueren en la Primera Guerra Mundial, es decir, es una corriente de pensamiento realmente afectada por los sucesos históricos europeos. Bien, de los conceptos, por eso les decía, de los conceptos interesantes que se pueden todavía pensar y reflexionar sobre ellos, voy a hacer referencia al concepto de representación que he trabajado mucho y a la idea de Don, ¿sí?